Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Kevin Hernán Sánchez, estamos en la comunidad Soque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Soy investigador y escritor Soque, me dedico a promover los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En primer lugar, la película me parece una apuesta cinematográfica, discursiva y visual, que se enfoca justamente como a encaminar otras voces que han estado soterradas dentro de toda una visión dominante que ha querido, pues, o ha intentado despojar a nuestros pueblos originarios. Entonces, me parece súper importante que nuevos espacios se estén tomando para poder visibilizar estos procesos de reivindicación de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace este documental de Luciana Kaplan es justamente posicionar, pues, las voces, ¿no?, de los olvidados. Sí, justamente como esta escena en la universidad, en donde me he sentido como identificado con muchos jóvenes, ¿no?, de mi generación, con una inquietud de hartos de aguastiados, de un sistema político que nos ha mostrado que no nos puede garantizar nuestras propias vidas, ¿no? Y es un sistema político que ha, pues, que ha legitimado el despojo, el abandono, el rechazo de nuestros pueblos, ¿no?, y que en sí mismo, no, no, no es apto para nuestras comunidades. En primer lugar, este, pues, este tipo de producciones casi no llegan a las comunidades, ¿no? Entonces, es como un tipo de cine que también proyecta estas visiones a las comunidades y que, de una forma u otra, ayudan como a repensar, ¿no?, o a hacer, o a sembrar algo, una pequeña semilla dentro de, pues, de las personas de la comunidad, ¿no? Háblanos, por favor, brevemente del corto que exhibimos, donde participas, ¿cómo se llama? Y, pues, nada más cuéntanos un poco y cómo surgió y de qué trata, ¿no? Ok, bueno, este, Ampuendekai es una categoría, este, dentro de la lengua soque, que es con la cual nosotros nos autodenominamos, ¿no?, dentro de nuestra cultura y significa gente que habla la lengua, ¿no? Pero, justamente, este proyecto nació de una inquietud, pues, más que intelectual, una preocupación política por las vivencias que hemos atravesado durante largo tiempo, tanto abuelos, este, adultos, jóvenes, de este desplazamiento cultural, este rechazo social, incluso sobre nuestras prácticas, ¿no?, comunitarias, este, culturales, ¿no? Entonces, lo que intenta este documental es visibilizar, justamente, el proceso de desplazamiento lingüístico, territorial y cultural aquí en la comunidad y, este, retoma, justamente, como los elementos en torno a los cuales ha girado, este, pues, nuestra vida, ¿no?, que son elementos como el trabajo comunal, el apoyo mutuo, la lengua misma que nos ayuda a configurar nuestra existencia, la relación que tenemos con el medio que nos han heredado nuestros abuelos durante mucho tiempo, a partir de sus luchas, ¿no?, y sobre todo recalcar que es un trabajo colectivo, en donde, pues, más que buscar la idea de una autoría, es como una polifonía que gira en torno a las personas de la comunidad, ¿no?, y que, en gran parte, este proyecto ha estado sustentado por la compañera Emma Martzi, una compañera que se solidarizó con nuestra lucha y que, pues, ella es, en gran parte, también, es responsable y motor de ese trabajo, ¿no?, entonces... Finalmente, ¿quién crees, tú, que deba ver esta película? Yo creo que tienen que verlo, tienen que verlo todos y todas, ¿no?, de las personas posibles que puedan verlas, porque este tipo de películas, como hemos mencionado antes, son fundamentales, justamente, para repensarnos, ¿no?, tanto colectivamente, pero también repensar nuestras prácticas, nuestras cotidianidades, ¿no?, y repensar cómo estamos proyectando este mundo que queremos para los que todavía tenemos como sueños y esperanzas, ¿no? Y, pues, yo creo que la vocera de Luciana Kaplan también nos tiene ese don, ¿no?, de poder dar un poquito de esperanza a las comunidades, ¿no?, llevar esa semilla que se está gestando y, sobre todo, hermanarnos como pueblos indígenas, ¿no?, como pueblos hermanos que estamos en un momento histórico decisivo para nuestra existencia, ¿no? Entonces, lo que hace, o lo que considera ya fundamental de Luciana Kaplan es poner en la pantalla a nosotros, a nuestros pueblos, ¿no?, mediante otros pueblos, ¿no?, hermanarnos. Pues me parece indispensable tomar estos espacios, ¿no?, dentro... dentro... bueno, me parece indispensable que producciones como estas puedan llegar a las comunidades, porque justamente sus protagonismas son las colectividades de estas comunidades, ¿no?, y que dentro de estos espacios que están en disputa también, como es el discurso cinematográfico, se esté también valorando, reivindicando justamente este tipo de producciones en el que no solamente se hablen de subjetividades que no corresponden con la de los pueblos, ¿no?, sino que también se gane terreno en ese discurso, ¿no?, y pues nada, también agradecerles a todo el equipo de Cocinema, a ustedes que están detrás y haciendo posible todo esto, ¿no?, por sembrar un poco de esperanza en nuestras comunidades, y pues nada, que les digo, muchas gracias.